Las mallas, las mallas, un tornado de agua en Huizclotla, ahorita viene por nosotros, un tornado de agua por primera vez en Huizclotla señores, miren la malla que te lo trae, si es agua, es tipo víbora de agua esa cosa, echenle las crucecitas porque, miren nada mas, ida, vas a su gallo, pas gestellt, un tornado de agua en Huizclotla por primera vez, que vole, miren el arbol, como lo hace, y ahí viene para acá, Miren, ahí va Estamos escasos metros de esa cosa Ahí va uno corriendo, cuidado, cuidado Quítate Dimas, porque esa cosa trae fuerza Miren las mallas Va a caer acá la malla Acá por la bomba de San Antonio, miren Cómo va cayendo la malla Ay, Diosito Dios nos libre de esas cosas Lo nunca he visto en Huiscu, miren Salió del agua esta cosa Andamos aquí con mi amigo Dimas Aquí matando ardillas y la verdad Se fue esa cosa ya Ahí está uno adentro, mira Ahí está uno adentro de la malla, mira ¿Una qué? Un güey No manches Ah, pero la malla es la que está parada Sí, la abrió, ya se ve ese güey Sí, ya se ve Ay, Diosito No manches No hay los árboles ahí Sí Tiro varios árboles Y esto lo hizo el agua Lo que nunca habíamos visto en nuestro bello Huiscu Lo bueno que lo grabamos todo en video Se siente re feo Se siente re feo, güey No manches Ahí va Pero ya pasó, gracias a Dios Ya pasó de donde estamos nosotros Mira, mira, mira Va agarrando más fuerza Ahora sí la gente que nos está viendo Mira, chequenselo Lo vamos a acercar para que digan Que no nos vayan a pensar que es pura jalada Ahí va Se va rumbo a la central de Abastos No, no es de ahí No, se va por allá rumbo al llano Al llano, rumbo al llano Y si es de agua, mira Si es una víbora como tipo Mira, ya llegó el agua Bueno, lo vamos a tener que cortar la transmisión Porque ya llegó el agua Nos vemos Buenas tardes a todos